¡Hum! ¡Hum! ¡Casudomo que! Ragnarok pudo ser diferente Primero que nada créditos a la página de Facebook El diario de Engel Ya que ahí encontré toda esta traducción al respecto Les dejaré el link de la página en la descripción Por si quieren ir a verlo Pero bueno ahora si ya hablando específicamente de todo esto Efectivamente existe una lista original de peleadores del Ragnarok Esta fue publicada como un extra en Manga Hot Esta es una aplicación oficial En donde puedes ver el manga de manera legal de Shumatsu Aunque solo está en japonés y en inglés Pero aún así es bastante recomendable Ya que tenemos datos como estos revelados por los mismísimos autores Pero bueno ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y como ya lo mencioné Esta lista que todos conocemos En un principio no estaba planeada para ser así Y en ambos bandos Tanto en dioses como en humanos Había ciertas modificaciones Las cuales estaremos comentando en este video Y bueno primero comenzamos con la lista de los humanos En la cual había 3 modificaciones Y los peleadores que no estarían incluidos en un principio Son Sasaki Kojiro, Ojita Souji y Grigori Rasputin Efectivamente en un principio al parecer estos 3 no estuvieron contemplados Aunque si me lo preguntan a mi son 3 de los personajes De los cuales más tengo expectativas Pero bueno comenzando con lo interesante Ahora si vemos quien estaba originalmente en los humanos En lugar de estos 3 El primero en la lista era Nobotsuna Kamizumi Un personaje que de hecho apareció en el manga directamente Siendo conocido como el santo de la espada Y famoso por dominar el estilo de Shinkage Ryu Nueva escuela de las sombras Este tipo fue uno de los maestros de Sasaki Kojiro Y debo reconocer que en el momento en el que lo vi en el manga Me llamó mucho la atención Ya que parecía un personaje extremadamente poderoso Obviamente si lo pensamos bien El reemplazo de este que era el original Fue el propio Sasaki A mi parecer se les pudo ocurrir la idea De que lo mejor era englobar las habilidades De diferentes tipos de espadachines E incluido el propio Kamizumi En este caso en Sasaki Kojiro El cual habría enfrentado a todos Y perfeccionado cada una de las técnicas Si me lo preguntan a mi fue una buena decisión Creo que con Sasaki se engloba mejor El poder de las habilidades De este tipo de especialidad de combate Pero bueno ahora pasamos con el segundo peleador original Minamoto no Yoshitsume El cual fue un general del clan Minamoto de Japón Siendo este uno de los samuráis más destacados de la historia japonesa Conocido por ser uno de los miembros claves del clan Minamoto Además de tener una historia de origen brutal Con su propio hermano Yorimoto Con el cual al parecer tuvo un enfrentamiento Debo reconocer que la historia de este personaje Se me hace muy interesante Para haberla visto plasmada en Sumatsuno Valkyrie La verdad es que tenía muchísimo potencial El problema aquí es que su reemplazo es aún más genial Siendo el propio Ohita Souji A mi parecer ambos personajes tienen ciertas similitudes Ambos siendo de los más poderosos de un grupo reconocido Y en este caso a mi parecer Ohita Souji se ganó su aparición directamente por Shinja Umemura El cual es autor tanto de Shiruran como de Sumatsuno Valkyrie Efectivamente por si no lo sabían Ohita Souji tiene una especie de manga precuela de Sumatsuno Valkyrie En donde se cuenta su historia Además del grupo de espadachines Shinsengumi Y claramente por esta preferencia del autor decidió incluirlo Aunque de igual manera a mi parecer Creo que el cambio fue bastante interesante Ya que Ohita Souji es uno de los personajes Que más quiero ver en combate Y por último pasamos con el personaje Más sorpresivo de todos Ya que al parecer dentro de esta lista original Estaba incluido Baby Ruth Así es para aquellos que no logren ubicarlo Este es un famoso beisbolista Efectivamente como demonios Un beisbolista estaba incluido Para ser partícipe del Ragnarok Una verdadera locura Si me lo preguntan a mi En caso de querer elegir a un deportista Pues habría elegido a un peleador como tal Tal vez Bruce Lee o Mohamed Ali Pero bueno a pesar de todo No niego que habría sido muy interesante Ver a Baby Ruth participar Obviamente creo que el bate Habría sido su Valkiria Y posiblemente le daría Capacidades ofensivas bastante grandes Además de también tener la capacidad De bloquear proyectiles que se le lanzaran Incluso rechazarlos muy fácilmente También se habla mucho De la velocidad de este personaje Por lo que puede ser Que esta sea otra de sus virtudes Aunque obviamente Con pocas habilidades de lucha A pesar de todo Creo que si habría sido curioso Verlo en el Ragnarok La razón por la que lo quitaron De la lista original Muy probablemente sea Por cuestión de derechos Ya que no es tan fácil Incluir este tipo de celebridades En la historia Debido a que hay que pagar Para que aparezcan Pero en este caso Como podrán darse cuenta Al parecer Grigori Rasputin Es el que reemplazó A Baby Ruth En el Ragnarok Y si me lo preguntan a mi La verdad es que me gustó Ya que Grigori Rasputin Es un personaje Con gran potencial Para verlo Me extraña que no se incluyera Desde un principio Pero bueno Básicamente Estas son las 3 modificaciones En la lista de los humanos Pero esto aún no termina Ya que ahora Pasemos con los dioses Ya que de igual manera Había cambios interesantísimos En este caso Solo habían sido modificados Dos dioses Número 1 Poseidón Y número 2 Buda Así es Al parecer No tendríamos A ninguno de estos dos personajes En el manga original Por lo que básicamente Estas dos victorias De la humanidad No habrían ocurrido Bastante sorpresivo La verdad es que independientemente De todo A mi parecer La inclusión de Buda Fue magnífica Así que no me quejo Para nada Pero bueno Ahora si hablando Específicamente De los cambios Aquellos que se encontraban Originalmente En la lista de los dioses En primera instancia Era Daikokuten Uno de los dioses De la fortuna Que de hecho Si aparece en el manga A mi parecer La principal problemática De esto Es que la idea De incluir a dos dioses De la fortuna En el Ragnarok Se les hizo demasiado A pesar de que Si tenemos Gran cantidad De dioses griegos Creo que les pareció Una mejor idea El fusionar A estos siete dioses Y que básicamente Su pelea Se combinara Con el mismísimo Buda Por lo que La modificación Es sencilla Es decir Daikokuten Fue quitado Para darle paso A Buda Y así formar Una pelea Tan épica Como la que vimos Recientemente La verdad Es que no me quejo Para nada De este cambio Y se me hace Muy genial Pero bueno Ahora continuamos Con el siguiente dios Que originalmente Estaba incluido En el Ragnarok Y así es Es el más sorpresivo De todos Ya que al parecer La mismísima Afrodita Iba a pelear En el Ragnarok Lo cual Si me lo preguntan A mi Habría sido Tremendamente Espectacular Desde hace algún tiempo Se ha hecho mención De que una diosa Incluida en el Ragnarok Al igual que una humana Habría sido Muy interesante De ver En este caso Al parecer En los planes Originales Afrodita Estaba contemplada Para pelear Siendo lo más sorpresivo Que directamente Pelear No es una de las habilidades En las que más se destaque Pero obviamente Si es la diosa Del amor Y la belleza Con la capacidad De seducir A quien sea Por lo que A mi parecer En su combate Simplemente Existiría la base De que Ella tratara De manipular O controlar A su contrincante Y este tendría Que tener una fuerte Determinación Para oponerse A sus embrujantes Encantos A mi parecer Pudo haber sido Una batalla Bastante interesante Aunque a mi parecer La razón Por la que Esta habría sido Retirada del Ragnarok Es que como sabemos Que a pesar de que En un principio Ya tuviera la ventaja Al final Tendríamos que ver Una batalla brutal Es decir En la que Ambos enemigos Se destrocen Y no sabemos Si la idea De que un hombre Golpee salvajemente A una mujer Tal vez dejando La herida Se viera También en el manga Y por obvias razones En esta época Generaría Una controversia Brutal Por lo que Ante la dificultad De manejarla En el Ragnarok A mi parecer Los autores Decidieron tomar La decisión De simplemente Omitirla Y no incluir Una diosa femenina Ni una humana femenina Directamente De hecho Para eso Tenemos Majo Taisen En la que Si las waifus Pelean con todo A pesar de eso Yo siempre he comentado Que si tenemos El lado femenino En el Ragnarok Gracias a las Valkirias Ya que independientemente De todo Ellas siempre Están presentes Apoyando a los humanos Pero bueno Me encantaría Que ustedes Me dejen su opinión En los comentarios Acerca de Afrodita Además Quien creen Que estaría Determinado Para enfrentarla Originalmente A mi parecer Este tendría Que tener Una voluntad Inquebrantable Aunque también Podríamos poner A uno peleador Como Nostradamus Tal vez No lo sé Habría sido interesante Ver este combate Lastimosamente Ella fue eliminada Y ahora solo La tenemos En las gradas Pero díganme Su opinión Al respecto De todo esto Y ahora si De esta manera Terminamos el video Espero les haya gustado Mucho No olviden Dejarme sus opiniones En los comentarios Mencionando Que otros personajes Les hubiera gustado Que incluidan En el Ragnarok Y tal vez Si tenemos Un Shumatsu 2.0 Podamos llegar A verlo Pero bueno Ahora si Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A David Zapata Lara Lestatal Mora Panacota Luis Macosta Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifon Soloredo Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero Daniel Varado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós Lestatal Mora Adiós